eso lupita let's go a conducir el yate que se va a comprar nuevamente con INCREASE ya pronto tendré mi coche por si yo te voy a practicar uy tengo los ojos rojitos si navegando por el primer mar de barcelona ahora quedan los 6 mares más para navegar los 7 mares ya falta poco muy poco ya queda poco el teléfono se me mojo un carito Lupe para acá te ríe Lupe quedé jodida si se me mojo ah con la velocidad es tu teléfono toma finalizalo porque sigue el video ah si esto se que es fantástico ya me vengue porque claro ustedes se están duchando ya a ver no lo digas se han tirado fuera del puerto bueno Jenny sigue grabando que dice? sardinas por el puerto jajaja bueno vámonos aquí un poco de velocidad poniendo por allá todavía no nos vamos aquí hay música ahí está la música ahí está mirá ahora a buscar el 901 o 99.1 vamos allá si todavía no queda una hora claro y nos bañamos ahí todavía si todavía queda una hora no sé por qué es ahí yo yo también yo quiero pregúntale por qué la música no se escucha ¿quién es la música? ¿quién es la música? a ver vamos a bajar un poquito hola Gustavo camarero Edi yo te dejo el volante venga tenemos que ponernos aquí para ver nuestro otro bañito si ¿dónde está mi gafa que las tira aquí? a ver Toni en el mar la vida es más abruta mira el de producto traje 30 camisetas no porque ahora no tengo una foto a ver señores vengan a conducir o los cojo yo que ustedes deciden a ver ¿quién decide? ¿que lo lleve yo o el Edi So? yo no 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 ya con la Jenny ya es cosa seria dice él pues ante muerto que sencillo ¿qué? Edi So tomame una foto de tu madre ¿ah? ¿ah? yo te monto yo te tomo ahí mira bueno póngase bien cinturón que voy a arrancar chicas a ustedes mismos está hermosa ¿ah? pero nos estamos yendo mucho a la a las piedras venga vamos a poner aquí no yo no voy a conducir Jenny conduce Jenny conduce nadie quiere conducir bueno yo sí yo sí yo voy sal sal Lupe me toca le mandamos allá sí vente tú allí ¿por qué? ¿por qué? yo voy porque porque tengo que indicar después a la Jenny uy no esto se vente Edi So tú ya pues se nos va hasta pasa la hora vamos a nadar más venga Edi So Edi So tú 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 Lupita me sacas una foto aquí bien bonita bueno vale